Ese cerrito es el que querían, miren, ese cerrito lo querían destruir, miren, decían a cielo abierto, ese que está ahí, todo ese bordo, la entrada la iban a hacer por Omoa y por la pabellona, entonces nosotros estuvimos ahí en la marcha, de que no había esa oportunidad, no quería el pueblo pues, porque decían que los iban a sacar para otros lados, ajá, usted sabe que ya nosotros aquí somos nacidos, aquí hemos vivido y ya le tenemos amor a nuestras tiernitas. El 28 de abril de 2012, cientos de personas de las comunidades aledañas al Corpus, población del sur de Honduras, se reunieron para protestar porque sienten amenazados sus medios de subsistencia. El día de hoy, pues en esta mañana, se ha llevado a cabo una marcha, la primera marcha por la vida. Esta marcha ha sido orientada por las organizaciones locales para defender los pocos recursos que le quedan a sus habitantes. El propósito de la protesta es denunciar una expansión rápida de la actividad minera alrededor de la mina de oro Clavorrico, propiedad de la empresa norteamericana Razor Resources. El aumento del precio internacional del oro ha hecho que la explotación a cielo abierto de yacimientos de baja concentración sea rentable. En Latinoamérica hay cada vez más minas a cielo abierto, casos de contaminación ambiental, problemas de salud, conflictos sociales y trastornos económicos y trastornos económicos han sido documentados en todo el continente. El pueblo de El Corpus no es la excepción. Lo que es el tubo que está allá, viene a depositar las aguas hacia la quebrada y esas aguas ya vienen contaminadas, porque son aguas que han estado utilizadas con químicos, específicamente con mercurio, que el mercurio sirve para separar el oro de la tierra y eso pues está contaminado y aquí lo están usando sin ninguna medida de precaución. Digamos el proceso como lo realizan, lo estuve observando, donde tienen un proceso de lavado del oro en plena quebrada, es decir, en medio de la quebrada tienen instaladas las rastras, estas rastras que tiran directamente el mercurio, lo tiran a la quebrada, eso es fatal. La población ahí tiene miedo de decir algo, hay gente que sí está en contra, en el fondo de su corazón está en contra. Logramos hablar con unos niños del pueblo, pero se negaron a aparecer en el video. Y la ropa lo logan con eso, quedan a la orilla. No, pero digo hace dos años cuando era más claro. Sí. Sí. Hacían pozos ahí. Y tomaban agua de ahí cuando hacían pozos, pero ahora no se puede tomar. No. Y hacia la orilla se puede tomar un poquito. Francisca Muñoz, miembro de la Junta del Agua Local, está bien al tanto de los problemas relacionados con la calidad del agua en el municipio. Claro, aquí para el lado de Naranjal, no sabemos por qué la gente está tan pacífica, pero en la parte baja, como en la parte del Naranjal, ya ha habido muerte en animales, ¿verdad? Y aquí para la parte de San Juan, pues hay gente que ya su piel está cambiando ya de color, ya no es la piel morena como somos los hondureños. Usted ve que la mayor parte de los hondureños somos de piel morena. La contaminación del agua potable, las erupciones dérmicas y la muerte de los animales son efectos directos de la explotación minera a cielo abierto. Pero el gran problema en el corpus no es la mina clavorrico como tal, sino las dichas rastras artesanales como esa. Son fosas de procesamiento a pequeña escala donde se realiza el lavado del oro usando varios químicos sin ningún control ambiental. Entonces, ¿qué estamos mirando? Bueno, estamos viendo un sistema artesanal que se llama, esto comúnmente se conoce como una rastra, o sea, es la máquina donde están disolviendo la materia, el material, todo lo que es tierra, piedra, tratando de separar el metal de la basura. Entonces, este es el sistema que muelen el material y luego está aquella pila de oxidación donde ya ahí ya va supuestamente con el químico, con el químico que separa el metal de la tierra. El proceso descrito es equivalente a lo que se hace en la minería industrial a cielo abierto, pero a menor escala y sin control ambiental. En lugar de excavar inmensos cráteres con dinamita y maquinaria especializada, se compran las parcelas agrícolas una por una. Pero los mineros artesanales no tienen tanques de relave, ellos descargan el agua contaminada directamente en las quebradas. La empresa Clavorrico mira hacia el otro lado, pero en realidad existe una relación directa entre la multinacional y la minería artesanal. Mire, anteriormente al inicio la gente hacía lavados en la quebrada y vendían, iban a vender a El Salvador. Pero ahora, recientemente, hace algunos cinco años empezó lo que es explotación a cielo abierto. Y después de esa explotación a cielo abierto, hace dos años aproximadamente, han venido a operar lo que son las rastras. Pero ahora ya tienen vínculos con los de la empresa Cerros del Sur, que ellos les compran cualquier cantidad de oro que ellos tengan. Aunque no trabajen directamente para la empresa, la minería artesanal no podría existir si la compañía no les comprara oro o no les proporcionara los insumos necesarios. Siendo de tan pequeña escala, el establecimiento de las rastras no requiere la solicitud de concesiones de tierra del gobierno. Sí, la gente está vendiendo, usted puede ver o pudo ver en el recorrido de que hay muchos rótulos de que dice que se vende esta propiedad. Porque ahí hay grandes cantidades de metales de oro y ellos pues la venden en grandes cantidades de dinero. Y es así pues de que como las personas que son interesadas o que son mineros, compran esas propiedades y los propietarios de esas tierras ya quedan sin la tierra y también se quedan sin el dinero. Desde la llegada de la minería, la base económica del municipio ha ido cambiando. Se venden cada vez más tierras y la producción agrícola está disminuyendo. Cada vez más gente depende del trabajo jornalero. Esa transformación económica puede ser problemática a largo plazo. Digamos, en una comunidad como San Juan que trabajan alrededor de 3.000 personas, en una sola comunidad, porque eso yo lo pude percibir, porque trabajaba dentro de ese caserillo con pequeños proyectos donde los productores no les importa la producción agrícola ya. Ya perdieron ese entusiasmo con la parte agrícola. Ellos ya dependen directamente del mercado de Choluteca, ya van a comprar todo lo que necesitan. Pero la pregunta es, cuando las minas ya dejen de funcionar, ¿qué va a pasar? El agua contaminada, la tierra ya socavada por dentro, porque son grandes túneles que hay dentro de la tierra. Porque el otro problema, hay escasez de tierra. Y estos minerales donde van a sacar esto, van a destruir esa tierra, que de allí mucha gente vive, muchas familias viven. Entonces no es posible que continuemos, digamos que haya más gente más sin tierra, porque por lo menos esa gente que vive ahí, tiene su pedacito de tierra que de allí vive. Incluso mucha gente de allí abastece en el mercado con muchos productos que se producen ahí, ¿verdad? Entonces no se puede permitir que se destruyan esas áreas. En Honduras, la distribución de la tierra es una de las más desiguales del mundo. Tres cuartos de los campesinos poseen solamente 10% de las tierras cultivables. El cuarto está compuesto por campesinos sin tierra que deben alquilar terrenos para producir. Las primeras parcelas que los terratenientes venden a los mineros son precisamente aquellas que alquilan. Por lo tanto, los campesinos sin tierra son las primeras víctimas de la minería. Los grandes beneficiados son los dueños de las rastras que venden el oro a la empresa, pero son muy pocos. Hay más de 100 rastras en el municipio de El Corpus, pero estas pertenecen a no más de 6 individuos, incluyendo al alcalde. Cabe señalar que es el propio alcalde quien otorga los permisos para las rastras. Para la mayoría, la minería representa una pérdida de sus modos de vida y de subsistencia. Al perder acceso a sus tierras, los campesinos tendrán que emigrar hacia las ciudades y agregarse a la masa de gente que vive en los barrios marginalizados. Paula Pineda Ávila, campesina en el municipio vecino de Concepción de María, explica por qué no va a caer en la trampa. Mire, yo le voy a decir en mi sentimiento, le voy a hablar de mi sentimiento. Mire, yo soy campesina, yo agarro el machete como hombre y soy cenicienta en mi cocina. Y en la ciudad, yo no acceso, si no tengo pisto, no acceso nada. Si no tengo mi labor de trabajo, no acceso nada. Y yo en mi casita, ¿cómo no? Me traigo a trabajar los 6 meses de invierno, yo como los 6 meses de verano. Con mi pobreza que vivo, pero con el caso de que lo que sembré, lo logré cosechar. Y en una ciudad, si no tengo trabajo, no como. Si yo estoy aliviada, como, pero si yo estoy enferma, no como. Entonces, por eso, el campesino no le da a la ciudad. Si tiene su chamba, sí. Pero si no tiene chamba, no le da. Como Paula, muchas personas en Concepción de María tienen miedo a que la minería toque sus comunidades y han comenzado a organizarse. Eso es lo que está pasando en el Corpo. Nosotros no queremos que pase aquí en el municipio. ¿Por qué? Porque ya vimos, pues. Ya lo vimos y no podemos permitir que eso se haga. No trae riqueza a la comunidad, no trae nada, sino pobreza es la que trae. Y contaminación y muerte al final. Eso es lo que trae. Pero la lucha no es fácil. Los mineros están comprando tierras en Concepción de María, aunque los campesinos ya habían puesto un alto a la instalación de una mina a cielo abierto en el Cerro Potosí. El caso del Cerro Potosí, que era una mina que hace tres años, cuatro años se iba a iniciar, gracias a la incidencia de los comités que hemos estado en el municipio, no se logró de que ese mineral ya este tiempo estuviera explotándose. Pero nosotros, incidiendo ante las autoridades locales, los alcaldes no han firmado ningún permiso. Y eso nos ha permitido que hasta el momento no se esté explotando en el municipio. Un montón de gente, los movilizábamos, porque nosotros dijimos, nosotros lo sentamos y nosotros esperamos de que usted lo corresponda. No firme ese documento. Porque entonces la gente se iba a ir a contraer. Así estábamos dispuestos. Así de esa forma. Poco después de la dictadura militar, Honduras se sometió a un proceso de descentralización del poder. Desde los años 90, las decisiones en cuanto al uso de la tierra se toman al nivel municipal. Es decir, que la alcaldía tiene en sus manos el poder de avalar o de rechazar los proyectos mineros. Pero la nueva ley minera, aprobada por el Congreso en enero de 2013, cambió todo eso. Yo creo que en estos momentos las municipalidades han logrado tener algún tipo de poder para poder detener una empresa minera en sus comunidades. Pero con la nueva ley que se está creando, toda la independencia, la autonomía que tienen las municipalidades va a desaparecer. Porque se plantea que ninguna autoridad, que no sea el gobierno central, va a poder decidir sobre qué territorios van a estar completamente prohibidos para la actividad minera. E inclusive le quita a las municipalidades la posibilidad de proteger su fuente de agua para beneficio de sus comunidades. Si una empresa minera requiere agua, se le trae la concesión a nivel nacional. Y es lamentable, entraron los militares, se tomaron la casa presidencial, luego entraron a las instalaciones de Canal 8. La nueva ley minera surgió después del golpe de Estado de 2009 en contra del presidente José Manuel Zelaya. Con mi renuncia, espero contribuir a sanar las heridas del ambiente político nacional. Atentamente, José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras. Durante el gobierno de Zelaya, la Corte Constitucional había derogado ciertos artículos de la anterior ley minera por ser anticonstitucionales. Zelaya había prometido una reforma de esa ley, la cual hubiera dado más poder decisivo a las comunidades. Pero esa reforma, y tantas más, nunca se llevaron a cabo. El 28 de junio de 2009, el ejército tomó las calles, derrocó a Zelaya y lo expulsó del país. Las elecciones que organizó el gobierno militar discurrieron bajo un clima de violencia y represión. La nueva ley minera fue concebida con mucho aporte de las mismas empresas mineras, pero sin una verdadera consulta pública. Después del golpe de estado del 2009, la minería ha tenido una gran importancia dentro de la política de la cual el gobierno. En primer lugar, el gobierno está viendo la minería como el factor que les va a contribuir en mayor proporción al tema del control de la delincuencia. Entonces, crearon una tasa de seguridad donde se obliga a que las empresas mineras van a pagar el 2% de sus utilidades para seguridad, es decir, para la policía, el ejército. Entonces, hay como todo un mecanismo que es muy similar a lo que sucedió en Colombia en la década de los 80 y en la década de los 90, que va a servir única y exclusivamente para fortalecer estos aparatos que al final de cuentas van a brindarle seguridad y respaldo a las corporaciones transnacionales, pero en caso contrario se van a convertir también en instrumentos de mayor represión hacia las comunidades que están dispuestas a defender sus recursos naturales y sus territorios ante la amenaza que representa la llegada de las empresas mineras a sus comunidades. El nuevo gobierno percibe la minería como la locomotora del crecimiento económico. Ya hay más de 150 concesiones mineras que están esperando la entrada en vigencia de la nueva ley. Además, se están preparando 400 nuevas solicitudes de concesiones. El gobierno considera las regalías previstas muy importantes dado el actual déficit presupuestario del Estado, pero muchos dicen que la crisis fiscal es fabricada, que es una consecuencia de la corrupción del propio gobierno. En cualquier caso, el gobierno está imponiendo un modelo de desarrollo que satisface sus propias necesidades y no las del pueblo, de manera que pisotea los planes de desarrollo de las propias comunidades. Es decir, los municipios tienen ahorita proyectos y programas que van con un horizonte de 15 años de cómo quieren desarrollar su territorio, si va a ser a través de la agricultura, si va a ser a través de la ganadería, del turismo, pero cuando se impone desde el Estado una concesión minera, entonces todos los planes de ordenamiento territorial y los proyectos de las municipalidades desaparecen, desaparecen, porque dentro del mismo proyecto de ley de minería se plantea que la minería va a tener carácter de interés nacional y va a ser una prioridad para el Estado. Es decir, las otras actividades económicas que realmente generan desarrollo para las comunidades van a desaparecer. Un ejemplo concreto. En Concepción de María, el pueblo rechaza este modelo de desarrollo. Ciertas organizaciones locales, como la Asociación de Comites Ecológicos del Sur de Honduras, fomentan otra visión basada en el uso sostenible de los recursos naturales como el agua y la tierra, es decir, los recursos que pertenecen a todos y que no sirven únicamente para enriquecer las élites locales. Bueno, nosotros aquí estamos trabajando, por ejemplo, en cómo mejoramos las condiciones de vida de la gente pobre, a través de la diversificación de cultivo, a través del uso de los recursos sanamente, no estar utilizando químicos, trabajando orgánicamente, enseñándoles cómo mejorar las condiciones de sus parcelas, o sea, que ya no estén solo produciendo madera, sino que ver cómo meten otra gama de árboles, de brustales, por ejemplo, haciendo uso de sus propios recursos que tienen localmente. Entonces, son alternativas y también hemos estado, digamos, apoyando a la gente que tiene el recurso agua, apoyando en una gama de sistemas de riego. Y esperamos en Dios que vamos a recibir una cosecha, porque estamos poniendo todo el esfuerzo, aunque bien cansaditas, pero ahí estamos en la lucha, esperando que vamos a aprovechar a comer los pepinitos, repollos, tomatitos, chile dulce, para el beneficio de todo el grupo, y también para compartir con alguien que lo necesite. Esa es la esperanza que tenemos. Como decimos, en vez de que los mineros nos vengan, el gobierno nos dé ese tipo de proyectos de minas, que mejor nos vengan a instalar una gama de sistemas de riego, porque así con eso le vamos a ayudar a la gente pobre, pero con esa contaminación que nos vienen a dar, eso no es una ayuda para los pobres. En Concepción de María se siente una confrontación entre dos visiones del desarrollo. Una, en que las comunidades se apoderan de sus recursos y de sus destinos, y otra, en la que el capital transnacional somete a las comunidades al apetito de la economía mundial. Cuando el oro se acabe, los que habrán trabajado con los mineros no dispondrán de tierras donde regresar, y tendrán que emigrar hacia los barrios marginalizados de las ciudades. Yo ya he vivido en la... He ido allá, en Tegucigalpa, pero no me gusta. En mi sentimiento no me gusta para vivir. Bueno, paseadita, pero vivir no me gusta. Me siento más libre y gozosa aquí afuera, que como pobre, como le digo, pero ahí vamos con la leche. Los consolamos sembrar palitos para esperar el fruto mañana. El pueblo de Concepción está luchando para tener en sus manos el control de sus recursos y de sus propias vidas. Si fracasan, corren el riesgo de desaparecer. Ni un pollo se cría. Y aquí, chanchito, patito, bueno, pollito, su vaquita cuando Dios lo bendice a uno y alcanza a comprar su ternerita, llega vaca. Ya después comer lechita. Y en la ciudad luego tiene marrón. Al mirar que han pasado los años y no pienso irme esperando. Ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo. Ya no ves que ha aguantado a lo macho y mi amargo a mí lo cayó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!